Sí, muy importante tener la victoria. Hoy, jugando en casa, tenemos que sumar los tres. Sabiendo el nivel de rival que teníamos, pero bien, ha llegado el momento decisivo del torneo donde tenemos que aguaristar, sí o sí. Me gustó bastante, sobre todo el primer tiempo, donde dominamos, podríamos tener con una ventaja, por lo menos, de un gol. Saltamos a frente, después tratamos de defenderse bien. Creo que tuvimos un par de ocasiones también para hacer 2-0. No fallamos y bien, y al final aún encontramos fuerza, a pesar de un gol bastante circunstancial, encontrar fuerzas y buscar la victoria. Muy importante para el anímico, para la tabla y para todo lo que viene. Tu segunda pregunta. Sí, que si todavía piensan en el... Claro que sí, pero hay que ir partido a partido. En cuanto la matemática te permite, sí, pensar en esto, pero mucho más que pensar en esto, es pensar en el próximo rival, en la próxima partida, y tratar de intentar sumar tres puntos nuevamente. No, mucho, ¿no? Mucho. Mostra un poco el carácter de este equipo. Es un equipo que no va a desistir nunca, que va, en cuanto tuve chance dentro del partido, dentro del torneo, vamos a pelear con todas las fuerzas que tenemos. Muy importante de estar recuperando jugadores. El propio Fidalgo, sabemos la importancia que tiene. Entonces, ya, podiendo jugar ahí 30 minutos, imagino que ya esté ya, ahora listo incluso a empezar juegos. El propio Néstor, ¿no? Ya de regreso, muy importante. Creo que también debe faltar muy, muy poco para Ramón, para Cáceres, para Richard. Entonces, creo que cuanto más, más fuertes estuviéramos en esta reta final, mejor, ¿no? Y más importante de cada jugador, ahí estar buscando su mejor nivel. Y dejando buenas sensaciones, el partido de Tijuana, realmente, para mí, merecíamos demasiado sumar los tres puntos. Fomos un equipo que generó mucho, ¿no? Cuando estaba 2-2, generamos por lo menos 5 o 6 situaciones importantes. Y bien, hoy, un gran primero tiempo, un segundo tiempo, donde después del gol, claro, Monterrey, de estos equipos, que cuando están perdiendo, va a meter todos los jugadores a frente. Tú tienes que estar muy bien parado, tiene que tener un sistema defensivo sólido. Y sí, sensaciones de ver el América, más cerca de este América que conocemos. Y bien, ojalá ahí, podemos ver el América exactamente en el nivel que queremos y que sabemos que podemos estar. Pero claro, dependemos de colocar los jugadores en su mejor nivel. Y esto falta, falta muy poco para llegarnos a este nivel. Gracias. Sí, yo ya practiqué muchas veces con él sobre este tema. A él no le gusta ser substituido. Y es normal, un jugador que está muy comprometido con este momento nuestro, ¿no? De darmos esta vuelta. Entonces, claro, no quiere salir. Pero bien, estas decisiones son mías. Imagino que él siempre va a salir molesto. Pero siempre que yo entender que tiene que salir, va a salir. Al final, aquí, el capitán del barco soy yo. Y Diego siempre, en el día siguiente ya está frío y casi siempre está normal. Y entiende exactamente que muchas veces los cambios son para lo que el equipo necesita en el momento. Sí, sí, sensaciones buenas. Son siete puntos con un sabor de que podrían ser nueve. Siempre hablamos del merecimiento. En el fútbol, el té por veces es extremadamente circunstancial. Ni siempre las cosas te salen como planeas. Ni siempre las circunstancias del juego te favorecen. Puedes tomar un gol temprano, tú puedes jugar con una menos. Tú puedes, en fin, cometer un error como hoy. El gol que sufremos son lances que el fútbol te permite, ¿no? Pero lo que tú buscas es hacer por merecer, ¿no? Tener una actuación donde al final tú se quede claro que tú merecías ganar. Ni siempre el que merecen ganar ganar, pero sensación que en estos tres partidos somos siempre el equipo que eche por merecer los tres puntos. Y haciendo esto, siempre vamos a estar más cerca de sumar los puntos que queremos y estar en la liguilla. Sí, de Malagón ya hablamos, ¿no? En el vestidor tiene muchísimo crédito. Es un jugador que tiene una regularidad impresionante, ¿no? Desde que aquí estoy, por lo menos, no me recuerdo de una mala actuación de Malagón. Ya se van, sé, las 70 partidos, ¿no? Desde que aquí estoy por ahí. Entonces, tiene mucho crédito, ¿no? En algún momento un portero va a fallar y esto puede pasar con todos. Entonces, él con él no es distinto, pero... Cuántos y cuántos partidos, ¿no? Que él fue un protagonista del juego que sacó ocasiones importantes del rival. Entonces, bien, para mí tiene mucho crédito. Y la primera, perdón. Ah, de la contundencia. No, la contundencia... Ni un jugador falla gol es porque quiere. Tiene mucho a ver con la calidad y aquí tenemos mucha calidad individual. Y cuando tienes calidad y estás fallando, es por un tema de tranquilidad, de muchas veces de momento. Entonces, tiento pasar a ellos tranquilidad. Seguimos trabajando mucho cuando tienes un poco de tiempo, ¿no? Pero trabajas los remates, los caminos que nos llevan a los goles. Y creo que de una forma natural va a regresar, ¿no? No que no estemos faltando. Si miras bien, prácticamente en todos los partidos marcamos goles. Esto es muy importante. Pero si un partido que metemos dos y tú comentas que deberíamos marcar más, es una grandísima noticia porque el equipo está generando... Y bien, tanto el último partido como este eran partidos para... Probablemente te hemos metido tres o cuatro goles. Y es así. Así es el fútbol. Seguir trabajando, tentando equilibrarse en todos los sentidos, sobre todo mentalmente, para tomar las mejores decisiones en momentos capitales. Y es lo que te han dicho a los jugadores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!